Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro informativo, ya día viernes, viernes 19 de abril. Yo me he reincorporado anoche a mi trabajo diario aquí, luego de tres días de trabajar, pero de una manera diferente, ¿no? Ayer hemos hecho un adelanto telefónico con Jorge aquí, a quien le agradezco que siempre se predispone, por supuesto, a conducir el programa como lo ha hecho toda la vida anteriormente, Jorge, y esto lo hemos dicho muchas veces, que es un equipo de trabajo. Cuando yo no estoy, está Jorge y así, es un equipo. El noticiero lo hemos emitido siempre, porque es un equipo de trabajo conformado por varios integrantes. En mi caso personal, les digo nuevamente, he sido uno de los elegidos comunicadores de la provincia de Córdoba, bueno, para compartir un viaje de turismo por la agencia de Córdoba, así que en un ratito ya vamos a comenzar a emitir algo de material. Les dije que ayer habíamos hecho ya un adelanto con una nota telefónica y también en las redes sociales. Pero bueno, al comienzo de todo, quiero empezar a comentar sobre este accidente vehicular que ocurrió anoche, siempre cuando suena la sirena de los bomberos. Bueno, nos alertamos. Estoy hablando de precisamente la cumbre. Fue solamente un hecho de un accidente de tránsito por un vehículo que tuvo un problema mecánico. Aparentemente se le habría cortado la dirección de este vehículo y se fue, se perdió el control en la zona de Elvado de Cruz Grande, acá entre Cruz Chica y Cruz Grande. Estoy hablando de la cumbre. No ocurrió más nada que eso, solamente, bueno, alertar a la población que no hubo personas lesionadas. Felizmente esto no ocurrió nada. Asistieron los bomberos voluntarios y también la central de emergencias médicas. Pero bueno, queremos comunicar esto. Ya le habíamos adelantado por las redes sociales esto en la noche de ayer. Fue casi las 12 de la noche. Por otra parte comentarles y adelantarles lo que ya le estuvo diciendo Jorge estos días, eventos para el día de hoy. Y estoy hablando del mes del astroturismo y justamente la tuvimos antes de ayer aquí a la Secretaria de Turismo de Capilla del Monte, donde Alina Zupac adelantaba ya lo que va a ocurrir esta tarde. A partir de las seis y media de la tarde es una muestra fotográfica. Cielos de Córdoba en la Sala Poeta Lugones. Dicen que va a estar muy buena, así que la invitación para todos. Y a las 20 horas, sí, están todos invitados. En Pueblo Encanto es el astroturismo, donde esta noche va a haber una noche espectacular para ver las estrellas y nuestro cielo cordobés. Así que bueno, la invitación para todos. Y por otra parte, ya que estamos con los anuncios, reiterarles que María Soledad Ranzuglia nuevamente en la cumbre para hacer una de sus obras. Ya también estuvo con Jorge hace unos días, Conversaciones del Mar, Teatro Poético esta noche. Es un homenaje a Alfonsina Storni, Soledad Ranzuglia, que ya está radicada en los últimos cuatro meses y algo, en Mar del Plata y trae su obra para compartir con nosotros, con la gente de la cumbre y nuevamente Soledad de regreso hacia el mar dentro de poquitos días. Así que bueno, están dadas las informaciones varias para un recordatorio, para lo que hay esta noche dentro de algunas actividades en esta parte norte del Valle de Púñez. También un adelanto lo que vamos a tener en el día de hoy. Jorge González ya está listo para en un ratito adelantarnos su bloque de El Mundo de las Montañas y hoy va a hacer unos consejos de cómo subir al Cerro Uritorgo. Sí, escúchenlo con atención. También vamos a tener informe del superclásico. Se viene Boca River y ayer yo estuve en una conferencia de prensa en el Estadio Kempes. Así que todo eso en un rato nada más. Ahora sí, vamos a ir adelantando con algo de nuestro viaje por el norte de la provincia de Córdoba. Como les digo, un viaje de gentileza de los amigos de la agencia Córdoba Turismo, que siempre no se tienen en cuenta. Y este fue el grupo de trabajo de periodistas, de comunicadores invitados en esta ocasión. Somos casi 15, un poquito más, íntegramente de la provincia de Córdoba, de diferentes medios. Y tuvimos la suerte, por supuesto, de compartir lindas experiencias y momentos. Vamos a comenzar con esta nota que hacemos en San Pedro Norte. Esto es en parte del norte de nuestra provincia de Córdoba, ¿no? Yendo como para Santiago del Estero, pasamos a Jesús María, llegamos a Dianfunes. Allí doblamos a la derecha como para ir a Cerro Colorado. En cierta parte hay que doblar a la izquierda un tramo en asfalto y luego en Ripio, tierra, para ir a San Pedro Norte. Allí se encuentra Bodegas del Gredal. Hay que una está mejor que otra. Cada uno adapta, de acuerdo a su terruño, a su experiencia, a su criterio, qué conducción va a hacer. En este caso, nosotros tenemos una conducción de un brazo lateral único pitoneado. Esto se llama así, cordón unilateral pitoneado. Fíjense, tenemos el pie, que es vitis americana. Se le clava la púa del productivo, que es pironuar, en este caso 777. Llega al alambre de sostén. Y esto es un pitone, que significa más adentro del año anterior. Bueno, primero la cuestión, Alejandro Lozano representa una familia cordobesa. Y esta familia, todo es familia acá. Y estamos arraigados, estamos adquerenciados en nuestro querido norte cordobés. Hace cuánto, Alejandro? Empezamos en el año, en febrero del 2009, hace 15 años. Empezamos con un sueño de producir cultura y trabajo en un lugar donde no se producía nada. Y bueno, ahora justo escucho el tero cantar y bueno, y eso es parte de nuestro terruño, de este norte cordobés. La pregunta obligada, ¿por qué el nombre, no? El nombre es porque nuestros lugareños conocían el espacio como la Greda. Y cuando quisimos hacer la patente de la Greda, por oposición no la podemos utilizar. Entonces, como venimos de la Greda, le llamamos del Gredal. Venimos de la Greda. Y ese es nuestro caminar. Y bueno, y vamos produciendo en este suelo, en este espacio, en este clima, con nuestra gente, de otra tierra, otro vino. Qué bueno. ¿Y qué es lo que más produce? ¿Qué hace? ¿Cuál fue el resultado de todo este trabajo, Alejandro? Nosotros tenemos varios espacios productivos dentro de nuestro campo. Tenemos un sector que es pastura para ganado bovino y ovino. Tenemos frutos secos, que son nueces de almendra. Y tenemos viñedo bodega. Esos serían nuestros espacios productivos. Y tenemos 130 hectáreas de flora y fauna conservada, que es toda la naciente del arroyo, que nace en nuestro campo y es todo el sur del campo. Que eso, por decisión propia, nosotros cuidamos el espacio sin intervención. ¿Estás logrando lo que habéis querido venir a buscar desde un principio, Alejandro? Desde siempre lo hemos logrado. Cuando uno pone pasión en lo que hace, tiene resultados que no son tangibles. Y eso es lo que hemos logrado. Probablemente, si uno hiciera el fino número, no es una excelente inversión. Pero estamos logrando sustentabilidad, estamos a corto plazo de rentabilidad. Así que, y sobre todas las cosas hemos logrado generar cultura y trabajo. ¿Estás logrando buenos vinos? Bueno, me la pregunta a mí, quedo como soberbio, pero no voy a decir, muy buenos vinos. Diferentes vinos. ¿Cuál es el mejor? No, son todos buenos, son todos diferentes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Pinot, es diferente al Gran Corte, que tiene un crecimiento complejo y muy diferente a un Quiscablén, que es un vino joven, o a un vino con tremendo aroma, como Sabinium Blanc. El Quiscablén es por el nombre de acá de la zona también, ¿no? Claro. Todos los nombres de nuestros vinos están en dos grandes líneas. Quisca, que es una palabra quechua que significa gastina, y Misitorco, que es una palabra quechua compuesta, que significa Cerro del Puma. Y la línea, la alta gama nuestra es Misitorco, y los vinos jóvenes son Quisca. Son vinos que lo que buscamos en la línea Quisca es fruta fermentada. Alejandro, para nuestro habitante del Valle de Punilla, información de servicio, ¿se puede venir a visitarte? Por supuesto, con reserva, más si vienen por Cruz del Eje, agarran a Dianfune, cruzan a Dianfune, agarran la 16, la ruta de Provincial 16, y al cruce, son 15 kilómetros, sale la ruta Provincial 18, que es el antiguo Camino Real al Alto Perú. Gracias por recibirnos, Alejandro. A ustedes por venir. Siempre un honor. Bueno, otra vez el agradecimiento a la Agencia Coroturismo, y particularmente en este caso de señor Alejandro, es una bodega familiar, un emprendimiento familiar que ha invertido mucho dinero en esto, lo de la producción de vinos, también frutales, y también tiene su zona de ganadería allí. Esto es muy cerca de San Pedro Norte, y les aconsejo a la gente del Valle de Punilla que pueden ir a visitar. Es una jornada linda de varias horas, porque le hace la visita guiada, hay también un servicio ahí de comidas y bebidas, y un servicio de degustación de sus propios vinos que están saliendo muy bien. Así que bueno, gracias nuevamente, y tenemos más material. Al final de esa jornada de trabajo, también fuimos al pueblo de San Pedro Norte, y hablamos con su intendente, hicimos comidas típicas de la zona, muy ricas, que bueno, les prometemos ya a partir de lunes mucho más material. Tenemos todo para editar de ese día también siguiente. Bueno, quiero cambiar de información antes de finalizar este primer bloque del día de hoy, recordarles que la actuación de La Tanguerita en el día de mañana aquí en nuestra localidad, con Marcelo Santos, con músico invitado al gran Maxi Lescano, muy buen músico de nuestra zona. También la actuación acá del ballet de Marisa, Walter, Cecilia y Cristian. Así que bueno, todo un combo de buen tango. Y les cuento que en nuestro Instagram de Canal 11 de la Cumbre estamos sorteando dos entradas. ¿Qué tienen que hacer? Ingresar a nuestro Instagram y ustedes pueden participar de estas dos entradas para el día de mañana. Con toda esta información vamos compartiendo la primera pausa. Ya seguimos. Y que todos juntos redoblemos los esfuerzos. Somos 427 localidades. Necesitamos ahora de cada uno de ustedes. Y estoy seguro que como pasamos la pandemia y claramente Córdoba marcó una estrategia sanitaria que fue reconocida, en este caso también. Yo quería estar acá para agradecerles. La verdad estoy sorprendido para bien por el compromiso, porque veo a los intendentes, porque veo a sus equipos de salud, porque veo a los jefes comunales. Así que metámosle para adelante y sepa que estamos totalmente comprometidos, concentrados, como lo hicimos en la pandemia, lo vamos a hacer con el DEN. Y si estamos todos juntos, lo vamos a derrotar y vamos a salvar un montón, un montón de vida de nuestros queridos cordobeses. Muchas gracias. Con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de pádel, pelotas de fútbol, rugby, básquet y volei. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. Hablemos de vinos. En Eulalia, te ofrecemos una excelente selección de etiquetas para que descubras el verdadero mundo del vino. Somos una vinoteca apasionada que rescata la calidad y el espíritu de los mejores viñedos de Argentina. Nuestro equipo está siempre dispuesto para escucharte y asesorarte en tu necesidad. Encontranos en Sarmiento 39, La Cumbre. Nuestro equipo está siempre dispuesto para escucharte y asesorarte en tu necesidad. La Cumbre. La Cumbre. La Cumbre. La Cumbre. La Cumbre. La Cumbre. Música Cuidate vos, cuidalos a ellos Sam, desde 1987, salvando vidas